Música Bueno amigos, el día de hoy sí les vamos a mostrar las garzas después de una travesía por el Valle del Guamués llegamos hasta el sitio donde anidan las garzas por allá nos perdimos, fuimos más lejos de donde teníamos que haber ido pero bueno, lo importante es que las encontramos y por aquí tenemos algunos videos impresionantes y unas fotografías muy bonitas que hicimos con estas maravillosas garzas así que acompáñenos en un capítulo más de fotografías sobre ruedas Música Bueno, por aquí hay un pequeño tramo sin pavimentar, es vía destapada hay algunos huecos pero nada que no se puede hacer y sorprendido con el paisaje de todo este bahía nomás miren hacia allá, hacia mi derecha o hacia mi izquierda recuerden que todo esto es paisaje amazónico estamos transitando por territorio amazónico sur del país colombiano mucha biodiversidad, muchas aves pero sobre todo mucha vegetación todo este territorio que estamos pisando es un territorio rico en biodiversidad Música 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 Miren, la hormiga a mi izquierda y ahorita derecho bueno, nos han dicho que el pueblo más cercano de aquí es Sorito, la capital de todo este sector y vamos a ir a buscar hospedaje allá mejor estamos a 8 minutos Música Música Y llegamos a Orito Orito es uno de los municipios más jóvenes del Putumayo y por ende de Colombia o sea, lo que pasó en Orito fue que gracias a su acelerado crecimiento por la bonanza petrolera o sea, se expandió muchísimo entonces fue declarado municipio rápidamente 1979 a 2021 tendría 42 años de haber sido declarado municipio o sea, es un municipio relativamente muy joven se dice que los primeros pobladores de estas zonas pero la indígena de Singa, Azuitotos, Quiyasingas y Kamzá Música 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 Esos rayos de luz que entran son espectaculares para hacer fotografía es muy, muy recomendado hacer fotografía a esta hora bueno, ya casi, ya casi llegamos justo a tiempo estamos realmente justo a tiempo porque la idea era estar a las 5 de la tarde donde aniden las garzas y creo que ya estamos muy cerca muy cerca de las 5 y muy cerca de donde de donde están las garzas que bonita luz que se filtra entre los árboles y es que la luz es uno de los elementos principales y fundamentales en la fotografía la luz le aporta volumen, le aporta contraste, tonos, profundidad, armonía de imagen la fotografía se deriva de los vocablos de origen griego donde foto es luz y grafía es escritura entonces la fotografía se define como pintar con luz o escribir con luz Música y este es el puente del Tigre sobre el río Guamués lastimosamente en una de las historias trágicas del país y de este sector el 9 de enero de 1999 sucedió una masacre en esta inspección de policía del Tigre entraron algunos paramilitares que estaban en desacuerdo con los diálogos de paz del presidente Pastrana y asesinaron a más de 40 personas se dice que 27 o 28 las encontraron y el resto las tiraron desde este puente de esa manera nunca las encontraron, nunca aparecieron esa es una de las historias trágicas que tiene este sector que muchos no conocen pero que sin embargo hace parte de la historia y hay que recordarlo para que no vuelva a suceder ahí hay una foto hay un paisaje muy bonito pueden llegar también pueden llegar también que bello atardecer el sol está naranja naranja en este momento muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito aquí desayuno esto se ve re bueno buenos días hay para escoger lo que quieras hay un tipo de queso 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 Hola, hola, bueno, estamos saliendo en nuestra ruta 2, segundo día de ruta, hacia el municipio de La Hormiga, aquí en el Valle del Guahués. Vamos a visitar un parque. Recomendado en La Hormiga, un parque natural que está bien bonito. Vamos a decidir hacer un recorrido y le voy a hacer las fotos ahí porque en ese parque se ven muchas aves. El día de ayer, tristemente, no pudimos hacer las fotos de las garzas, que era uno de los objetivos de nuestro primer recorrido. No dimos con el lugar, sencillamente, creo que avanzamos hasta cierta parte, hasta el corregimiento del tigre. Y de ahí nos devolvimos. Pero todo apunta a que estábamos muy cerca de ese lugar. Era el sitio de las garzas, el dormidero de las garzas era del tigre un poquito más allá. O sea, nos quedamos en menos de un kilómetro. Lástima. Pero bueno, yo voy a seguir haciendo estos recorridos. Tengo que fotografiar las garzas en este lugar. En otro recorrido lo haré. Y como lo prometido es deuda, en cualquier momento estaré publicando las fotos del dormidero de las garzas. Por ahora nos vamos a un lugar muy bonito en La Ormiga. Un parque que tiene unos senderos muy bonitos. Y es un lugar como para caminar, para despejarse, para sentir el contacto con la naturaleza. Es un bosque conservado y en la parte de abajo le hicieron senderos. La ruta de hoy está muy fresca. Tenemos un clima delicioso, fresquito, suave. No hay sol, no hay lluvia. De verdad que vamos muy motivados a nuestro destino en el día de hoy. Vamos a ver con qué nos encontramos. Por acá en la Amazonía colombiana, estamos en el Bajo Putumayo. Sitios maravillosos. Selva pura Amazonía, aquí se respira oxígeno puro. Estamos en el corpón del mundo. ¡Gracias! Bueno, ya nos dieron las indicaciones del parque donde vamos a ir y parece que es cerca. Entonces, tenemos que dejar las motos por acá porque no entra. Efectivamente, es por aquí. ¡Gracias! Es la madera plástica, ¿no? Muy poquito lo que se recicla, ¿no? ¡Sí! Tenemos más recicladora en casa para poder aportar. ¡Sí! Es una ciudad. ¡Ajá, ajá! Porque es mucho el plástico. Estoy ya trabajando hasta hasta desde Orito para adentro, por acá en La Hormiga, Guzmán... Sí, por eso distingue. Licenciada en no sé qué. No sé qué. En educación, supongo yo. Vea ese arbolito de bonito. Imponente. ¡Balísimo, ¿no? Ajá. Ajá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien destructivo! ¡Ja, ja, ja! ¿Se rendece? Sí, 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 sí. Y este es el parque de La Hormiga. Parque de los fundadores. La Hormiga. Miren, esta hormiguita es como el símbolo de este municipio. Hace honor a su nombre, La Hormiga Putumayo. Y acá también la pueden ver. Miren esa hormiguita. Bueno, les voy a contar una historia. Cuando yo era chico, muy chico. Pues vivía como a las afueras de Mocoa. Y todos los domingos mi mami iba a hacer el mercado. Iba al pueblo, como a 30 minutos más o menos. Y yo le chichillaba, le hacía pataleta para que me lleve. Pero yo no era tanto por ayudarle, ni mucho menos. Porque pues igual no hubiese podido ayudarle. Y yo era un niño muy chiquito todavía. Pero lo que yo, la pataleta que yo le hacía era para que me lleve. A comer cremas. Estas cremitas. ¿Qué vale una crema así? 1500, papá. ¿Cómo? 1500. Me regala una por favor. Ya, papá. A ver qué tanto es lo que le echa. Es un coco con cereales. Ah, cereales. Listo, gracias. Deliciosa. Y yo le hacía pataleta a mi mami para que me traiga a comer cremas. Al parque de Mocoa. Y a ella le tocaba llevarme. Muy buenas las cremitas de aquí de la hormiga. Deliciosa. Recomendadas aquí en el parque. Los fundadores, para los que vengan a hacer turismo. Miren, una cremita de estas con cereal. Está deliciosa. Y ese es el río Guamués. Y ese es el puente nuevo. ¡Es bonito que alas de Mocoa! Hay un laguito con unas salgas, parecen victorias regias. Yo creo que es una especie de victoria regia esto. Voy a hacerles algunas fotos, porque me gustó cómo está este laguito. Miren. Esto está justamente la vereda Tesalia, entre Santana y el Yarumo. Bueno, a que no adivinan qué pasa aquí. Un nido de garzas impresionante. Por ahí está Frank haciendo algunas fotografías. Yo voy a tomar mi lente, el 70-300. Y me voy a hacerle las fotos y video para mostrarles más adelante en el capítulo de YouTube. Así que síganlo, por favor. Sigan, sigan, sigan ese canal que ahí vamos a estar publicando todas estas fotos, videos. Mejor dicho, no se lo pierda. Genial. De verdad que ya estaba un poco frustrado. Y aburrido porque no había podido hacer las fotos de las garzas. Pero nada, aquí están. Uf, qué belleza. ¡Habemos garzas! Hola. Pues la naturaleza nos ha sorprendido nuevamente. Estábamos muy equivocados. Estábamos buscando en el sitio donde no era. Fuimos muy lejos. Y de verdad que el nido de las garzas está aquí. Si ustedes pueden escuchar, aquí tenemos todo esto. Son solo garzas de diferentes colores, tamaños, especies. Unas se están copulando, otras alimentando a sus crías. Hay pichones. Mejor dicho, estamos con mi amigo Frank acá sorprendidos de ver la cantidad de garzas que se pueden observar aquí. Estamos haciéndoles algunos videos, fotografías. De verdad que espero que disfruten este video porque es único. Les va a gustar muchísimo. Y quienes quieran de pronto venir a observar garzas, lo pueden hacer entre el trayecto entre Santana y el Yarumo. Entonces yo voy a continuar aquí haciéndoles fotos a estas garzas que de verdad están espectaculares. Es que miren el humedal donde ellas se encuentran. Yo no podría pasar por ahí. Uno llega hasta ahí y ahí se queda. Y todo esto alrededor es un humedal. Por eso ellas permanecen aquí. Porque saben que nadie les puede hacer daño. Así son las garcitas. Estamos súper emocionados con Frank. Pero no nos queremos ir de acá. Queremos venir a acampar aquí para seguirles haciendo fotos a estas garzas tan bonitas. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes las miran, pero ahí están todas las garzas. Yo no sé, ahí pueden haber miles de garzas, ¿no Frank? Sí, sí. Esto era lo que estábamos buscando. Qué maravilla. La naturaleza vuelve y nos regala esto. Esto es un regalo. Cuando menos pensábamos, ¿no? Sí, ¿no Frank? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Estoy guau. Sí, sorprendido. Genial. Cuando menos lo esperábamos, aparecen ellas. Ya, eso como que eriza la piel, ¿no Frank? He visto más que disparado. Sí, es que efectivamente uno quiere que hace observando más que haciendo fotos. Ya, si quieren seguir observando, tienen que darle me gusta o registrarse en el canal de YouTube para que sigan viendo fotografía de la Amazonía colombiana. Ahí estamos haciendo recorridos en moto y registrando la naturaleza y toda esa biodiversidad que se encuentra en la Amazonía. Chao, chao. Y los dejamos con estas maravillosas galas. 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 Gracias.